Gracias amigos por continuar aquí en Nuestra Hora con Leti. Ahora tenemos a Xiomara Rodríguez que ella la conocemos como talento cantando en Nuestra Hora con Leti, pero ahora ella tiene su propio negocio y la felicito porque realmente una joven, una chica muy joven, muy inteligente y ahora como empresaria, vamos a darle un fuerte aplauso a mi Xiomara. Xiomara, bienvenida a Nuestra Hora con Leti. Muchas gracias. Oye, ¿cómo se llama tu negocio? Se llama Yours Truly Delight. Wow, ¿y en qué consiste? ¿Qué es lo que haces en este? Porque aquí estoy bien, ¿no? Pero vamos a explicarle al público de qué consiste tu negocio, ¿en qué consiste? Sí, estoy especializándome en cake pops y también fresas preparadas para cualquier evento especial o cualquier ocasión especial. cualquier diseño yo hago, me gusta hacerlo del Hello Kitty, del Spider-Man, hasta de payeta payaso me tocó hacer hoy. Wow, miren qué rica, qué delicias. No, allá los muchachos ya me están pidiendo una, ¿eh? Entonces, los vamos a probar. Estas fresas, fresas con mazapán. Sí, son fresas con mazapán. Me estabas platicando que fresas con mazapán. Y están rellenas con crema filadelfia de fresa. Entonces, depende de, vamos a decir que es un cumpleaños de un niño, y si te dicen, quiero este, qué sé yo, Mickey Mouse, ¿les puedes diseñar algo similar? Sí, claro, yo hago cualquier diseño, no más me necesita que avisar con por lo menos dos semanas de anticipación, así para yo agarrar las cosas apropiadas para él y diseñarlos como ustedes quieran. Y entonces, es pastelito, es pastelito, ¿verdad? Sí, es pastel. Haces el pastel y ya haces el diseño. Oye, qué talento y te admiro, te deseamos toda, toda la suerte del mundo, porque sabemos que tu mamá te apoya y tu papá está allí al 100 contigo. Y también nuestra hora con Leti, ya sabes que te estamos ayudando y te estamos apoyando. Muchas gracias. Oye, ¿qué es tu sueño? ¿Dónde vas a llevar tu negocio? ¿Cómo lo vas a poner fuerte con el público? Pues me gustaría hacer mi propio café, así para los estudiantes, para que puedan estudiar, porque nosotros los universitarios necesitamos un lugar para estudiar. Claro, claro. Y me gustaría hacer mi propio cafetería, así para vender pasteles y luego también hacer cafés, así bien suave. Y que lleguen con su laptop, con su iPad y trabajen ahí, estudien y se coman sus pastelitos y su cafecito. Bueno, esa es muy buena idea. Felicidades, mi amor, felicidades. Las quiero mucho, de todo corazón te deseo todo, todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y también quiero decir que en la pantalla va a salir mi número de teléfono. Y yo sé que es área 575, pero yo vivo aquí en Tucson, Arizona. Sí, ¿verdad? Sí. Pero vives aquí en Tucson y orgullosa de ser de Tucson. Orgullosamente.